Bueno, Eduardo García, de Cantillería Cuarta. Bueno, estoy en el Master, en la zona de la zona. Creo que fue un año bastante positivo. Difícil el Master, está mal a cualquiera, pero también se puede perder a cualquiera. Así que bueno, por lo menos a ver si se puede pasar la primera etapa clasificatoria. Bueno, ya con eso sería más que un buen año para mí. Ya hasta acá lo es, así que bueno, esperemos tener buenos resultados. ¿Qué rivales tenías en la zona que estás del Master? Jorge Tarachian, que juego hoy. Después tengo a Espinato. Que jugué hace poco también, en otro torneo. Y el Zulobarros. Durísimo los tres, estoy abajo en el historial con los tres. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Y hoy contra quién te enfrentás? Hoy con Corjito, un amigo. Ya igual que el Master del año pasado en Quinta, en el primer partido en los Eclután. Pero bueno, pero bueno, hay que jugarlo. ¿Qué ves que puede ser que llegue, gane en la zona tuya o llegue a la final el Master? Que gane en la zona mía, si no me tengo plena confianza. Hoy, ahora. Siempre creo que en todas las canchas hoy puedo vencer al contrario. Pero bueno, creo que, creo que está, no te puedo decir, no. Pero yo me tengo confianza, pero por mí. Bueno, muchas saludos hoy para el Master y veremos cómo va a estar la categoría. Bueno, dale, vamos a ver qué pasa.